Hola chicos, ¿qué letra continúa en esta sucesión? En este tipo de sucesiones hay varias formas de resolver. Uno es cambiar cada letra por números y la otra es hacerla de la siguiente manera. Fíjate, de la A, ¿qué letra sigue? La B. De la B, la C. De la C, ¿qué letra sigue? D, E y continúa la F. De la F, ¿qué letra sigue? La G, la H, la I y continúa la J. De la J, ¿qué letra sigue? La K, la L, la M, la N y sigue la Ñ. ¿Qué letra seguiría acá, profesor? Ah, me doy cuenta que hay una separación de 1, de 2, de 3, de 4. Acá debería haber de 5. Entonces continúo. Ñ, O, P, Q, R, S. Ahí está, 5. La letra que continúa sería T, S, T. Alternativa, E. Nada, está completo si no te dejo la tarea. A ver, ¿qué letra continúa en esta asociación? Dale like, comparte y ponga en los comentarios. ¡Te leo, nos vemos!